Tenemos en blanco y negro que es muy linda, donde los dos ahí caminando con las mochilas en medio del sur. Ahí estamos. ¿Cómo es eso de que él era el águila y tú eras su picaflor? Sí. Cuando llegamos a la zona de Pumalín para empezar a trabajar, no hubo teléfono, no hubo obviamente internet, nada, cero, solamente la radio de HF. Y entonces, para llamar, tuve que tener un nombre, y Doug también, y águila porque voló todos los días, y yo porque tengo la personalidad de una picaflor. Qué bonita. Esa historia que era para poder comunicarse en tiempos de escasa conectividad, sin internet, como bien me dice, entiendo también es una de esas conversaciones casi al final que tienes con Douglas, ¿no? Él te obsequia un libro, un libro de tapa roja, lleno de fotografías y cartas que documenta este amor increíble y único entre ustedes. Lo hizo el mes antes que murió. Es un libro muy grande, 250 páginas, y es puro fotos y texto que escribió diciendo lo que pasa, él siempre va a estar conmigo. ¿Qué lectura de eso haces, Chris, hoy, tomando en cuenta que lo hace poco antes de morir en un accidente, en una situación totalmente inesperada? Pero de cierta forma, ese fue una manera tan poética de despedirse de ti, de dejarte un regalo, un documento. No sé, yo creo que hay cosas que pasan en esta vida que son inexplicables, que son... Son regalos cuando están vistas de un poco de distancia. Pero es extraordinario. ¿Has podido, Chris, volver a ver esas páginas, releerlas, sentarte en calma y ojear esa historia? Honestamente, desde el accidente, yo empecé a trabajar mucho más fuertemente y duro, y no he parado todavía. No puedo. ¿No puedes porque es una forma también de mantener la cabeza ocupada? Bueno, hay una parte que es muy racional, que ahora somos uno en vez de dos, y hay muchas cosas por hacer en Argentina, aquí en Chile, en Estados Unidos. Y la parte no irracional, pero la parte emocional, que la muerte de Doug no fue una muerte, para mí fue una amputación. Entonces, es posible que el último año, una pierna, un brazo, un lado de mi corazón está creciendo de nuevo. Y estoy realmente focalizado en el trabajo, y familia, amigos de una vida, el equipo. Pero tenemos que recordar que nuestros equipos perdieron, Doug. ¿Qué es lo más extrañas de él? Uf, la lista es muy larga, muy intenso. Eremos inseparables. Entonces, la lista es larga. Me imagino, Chris, que no es fácil recordar, no es fácil sentarse acá y abrir esas emociones, pero finalmente es una historia de amor tan increíble, y un personaje que Chile le debe tanto, que es inevitable pasar por ahí, ¿no? Y... No, yo me gusta hablar de Doug. Yo quiero... Es un honor hablar de él. No porque yo pensaba que era perfecto, que no tenía su parte frustrante, etc. Pero yo... 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 Yo me gusta hablar de él. ¿Cuál es el momento más difícil, Chris? O sea, me imagino, en ese sur tan extremo, las noches, los inviernos, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles de estar sin Douglas, y seguir batallando y avanzando sola en esta... Bueno, yo no siento sola, al contrario. Yo creo que desde el día del accidente hay personas muy cerca siempre. El 15 de marzo fue muy difícil, porque esa idea de crear esa región de conservación tan audaz fue la idea de él. Entonces, que él no estaba, eso fue duro. Y cuando veo algo bello, llego recién de Galápagos, y veo muchas cosas de bello, o cosas en general de la belleza. Tengo miles de conversaciones con él, pero él no está sentado al lado mío. Este es difícil. El trabajo no tanto. Pero la vida diaria es una amputación. Yo era una persona el 7 de diciembre de 2015, y una otra persona el 9 de diciembre, dos días después. Mi vida volcó en casi todos los sentidos. Y yo era una persona el 9 de diciembre de 2015,